hola amigos muy buenas tardes buenas tardes a todos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy seguimos aquí nosotros porque que bien hoy sí nos dio de comer como estamos que hay día pinta bien calidad hoy sí feliz y como te sentiste que ya todo terminó y que le vas a decir a ella yo creo que está en el pastel es y esto ya falta vaya ahí sí de qué mi primer cumpleaños primero si no pues que bien y tan malito o sea que fue sin fin tengo como 6 o si ya te crees que se volvó más otros ocho tengo una canasta ya y yo ya que tal cuando te hola si que sacan todas las dos 2 tamales y 1.000 francés vaya y chefe 2 pero 2 veces 2 pero 2 veces 2 pero 2 veces chefe y este cuántos tamales te comió sin casaco 1 1 pero 1 tanda de 10 jajajajaja no solo 1 jajajaja 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 1 tanda de 10 un plato pero en el plato llevaba 10 bueno entonces ahí sí de qué vamos a entrarle ahí a guate nos vamos a ir para guate vamos vaya está bien cuidado ah si está la muñequita mía ella no para ya vaya guau ya no ya no tiene fin ya es cierto vaya entonces vamos a taparle los ojitos a Kevin creo yo si vamos a taparle los ojitos oh vamos a tapar los ojitos vas ahí enfrente Kevin vas en tus 15 años si 15 años si 15 años vaya vayan a buscarme una venda que pase enfrente un rapidín una venda una venda una venda o una playera lo que sea si era cumple de vez vaya ahí sí de que ahí está miren Kevin Kevin estoy cumpliéndome ah si y que tal Kevin ya te tomaste foto ya tú ya no ah vaya falta ahí entonces miren que día pinta guau bien tiró pinta yo pensé que pantalón de tela ibas a usar como vio ese día eh no ya no como no seguía a mitad ya ay ya ya solo ahí en la nueva fuimos y no quedó vaya entonces ya Kevin ya está dejando de ser hola cada día está dejando de ser más niño sino que se le está entrando más a a la uy cuidado vaya entonces eh cerremos los ojos así es así es que lo tape la mamita permiso vaya entonces pasen todo el grupo ahí enfrente con él ahí está mi esposa con él pasa ahí enorme hijo ah vas a tomar foto vaya vaya los que quieren ver algo que le van a hacer a Kevin que pasen ahí pasen 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 si de que ahí están los chicos wow siempre juntos nunca in juntos jajajaja está bien a ver ahí estamos bien, ahí si estamos bien hay vaya ahí si de que está bien ni se imagina Vaya pues ahí están todos los espectadores Viendo de lo que pase Son espectadores Espectadores Va entonces De sorpresa te vamos a dar a Chepito Te va a ayudar a los quehaceres de la casa Vaya Vaya A dormir dice Que de Apintas no muchachas como se mira el colorcito Bien nítida La cortina de Apintas también Todo está bonito Como que las hojitas le dio un estilo El pastel está bonito Está para la cara Como no está Vaya pues Es así, ya lo conocen como el Jambao Vaya Somos Vaya Vaya Bromeando con mi amigo hermanito Chepito Si es lo que hubiera se ira al carro Vaya Ahí si de que Ahí están todos Todos Miren ustedes Ahí si que Al final fuimos bastante Va Si Increíble Ajá Si porque entre más poco Pues más tamal toca Yo creo que 10 cada uno Quítenme el pastelito ahí Déjenle una mesa para mientras Allá ven Esa mesita Y desocupen ahí también Eso Solo por un momento Porque después le entramos a eso Muy bien Entonces Se va a dejar aquí La navaja La navaja Ya no hay preparado Para comprar pastel El pastelorio Vaya pues Al centro Al centro Bueno Chepito Ponete aquí Chepito Acaba Aquí va Chepito Vaya No mires abajo Que mira así Normal Eso Vaya Dona Cristina Tenga el honor Usted irá a destapar Los ojitos A su hijo Entonces Esperan Pérese Pérese Ah no Así está bien Así ¿También? Vaya Déjalo pues A la cuenta Ahí digan Pila Péguense más Ustedes Péguense Péguense ¿Tienen miedo? Sí ¿Ah sí? ¿Ah sí? Pila A la cuenta de Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince ¡Sorpresa! Una pelota de Béisbol Ajá Entonces tener el honor De destaparlo Y revisar Todo ¿Cómo está? ¿Sí se destapa? No Desapa Desatás Sí pues Ah desatarle Eso Wow Ok mira Feliz Cumpleaños Ay mi teléfono ¡Sorpresa! 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 Vaya Kevin Que regalote Miren ustedes ¡Wow! Voltealo Así Eso Sí ¡Hala! Vaya Entonces Comentanos ¿Cómo está el detalle Ahí pues Ahí? ¿Ahí? Así que lo vea Que lo desprenda De mojarra De mojarra De mojarra Eso quiero cachar yo En el río ¡Ah! Caraccio Vaya Está bien Vamos Vamos Vayan a cangrejear De noche Recuerda Sí se cacharra Sí Feliz cumpleaños Vaya Está bien Entonces Contanos pues Ahí O que desprende su regalo Desprende tu regalo Que lo desprenda Uno Vaya Ahí va el dinero Despacio Kevin No va a romper Porque tiene tape Tiene tape ¿No te vas a ir romper? Ahí vamos A ver qué se hace No, 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 no Gasolinera Cambia Ah, sí Gasolina para moto Iwan 50 Vaya 150 No me dejalo ahí O sea Eso sí Ya Lo sacas después Dos Si no Medianoche Nos va a llegar Dos Tres 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 Cuatro Cuatro Cinco Y seis Vaya Ahí está Felicidades Vaya Comenten ¿Cómo hicieron Todo eso Ustedes? Todo Viene de Parte De Una suscriptora Ajá Yo no sé si la conozca Pero dice que lo quiere mucho Que le sea feliz cumpleaños Que siga siendo tal como él Ajá Y que Y pues que siga adelante De parte de Lucía Valdés Susunaga Hala Lucía ¿Cómo? Valdez Susunaga Susunaga Vaya Es la misma persona que me obsequió la cadena Ah Ya ya Vaya Entonces mil gracias Entonces que le vas a A decir ahí Kevin a esa persona Que te hizo este gran regalo No pues muchísimas gracias Verdad Por hacerme este el gran detalle En mi cumpleaños Verdad Ajá Ah no sé Estoy nervioso Sí Muchísimas gracias Verdad Que me hizo este lindo detalle Porque Nunca nunca había recibido Algo así Por primera vez Y no sé Me siento bien feliz Sí No pues más Porque es su primer cumpleaños Y pues qué sorpresa Ahí sí de que Ahí estamos Con Kevin Nosotros siempre Agradecemos también Verdad Ajá Agrego palabras Sí No sé qué agregar usted ahí Agradeciendo a Dios Primeramente En todo lo que se está Realizando Verdad Gracias a Dios Porque Dios le permite A Kevin cumplir Sus 15 años Verdad Y al mismo tiempo Agradeciéndole A La mujer Verdad Lucía Valdés Por hacerle Este detalle A A mi hijo Kevin Verdad Ajá Siempre Estamos muy agradecidos Todos nosotros Verdad Con Esta persona Verdad Entonces Deseándoles siempre También Muchas bendiciones En la vida De ella Al lado De toda Su familia Así que Dios bendiga A esta persona Por hacer Este detalle Muy bien Muy bien Entonces ahí sí Muy agradecido A Cristina ¿Qué le va a agregar A esa persona Por ese regalo ¿A qué dieta? Gracias a Nuestra amiga Lucía Verdad Ajá Muchas gracias Verdad Le agradezco bastante Por tener esa presión Hacia Kevin Muchas gracias No tengo Cómo pagarle Verdad Lo que hacen Y por Kevin Por Kevin Por Kevin También me da Muchas gracias Dios me da Bendiga Y a todos Que me apoyaron Verdad A otros amiguitos También de él Y a nuestra amiga Amiga Irma También me apoyó Y su amigo De él También Verdad Que me Me apoyó También Verdad Y Después le dio De la serenata Muchas gracias Le agradezco Bastante Verdad No pues Qué lindo Ahí sí Qué buen Primer Primer fiesta Imagínense Gracias a todos Los que apoyaron Verdad Fue bastante grande Y a Irma Y a mi amigo Y a A unos Tres Amiguitos Son Este Randy Y pues Los otros dos hermanos Ya no me recuerdo Vaya Va entonces Ahí está agradecido Kevin Que Dios lo bendiga Siempre En donde quiera Que se encuentre Bendiciones para él Va Está bien Entonces ya volvemos En breve Ya volvemos En breve Y pues Ya regresamos Adiós Amigos Y muchas gracias